Soy estudiante de medicina cursante del sexto ciclo en la Universidad San Martín de Porres. Elegí mi carrera porque, primero porque voy a tratar con personas, voy a ayudarles, voy a cambiar sus estilos de vida para que sean saludables, para que conozcan su cuerpo, sepan identificar algún dolor, informen al tiempo si tienen alguna enfermedad para evitar que tengan enfermedades que no se puedan curar después. He pensado especializarme en oncología, me gusta mucho tratar sobre el cáncer, es una enfermedad que ahorita, al menos en Lambayeque, hay una alta tasa de mortalidad y me gustaría ayudar a todas esas personas, niños, es muy triste ver a niños que están jóvenes y ya están con esta enfermedad que es en realidad una de las peores, es muy devastadora y oncología es lo que más me apasiona, voy a ayudarlos, voy a ayudarlos a salir de esa enfermedad para que se sientan bien consigo mismos y tengan una buena calidad de vida. Perdona si te llamo amor, Doctor How, Comedia, Mickey Mouse, He sido aquí los perros de Vargas y los perros de Vargas Llosa, sin hallos de soledad de Gabriel Castilla Márquez, Rihanna, Zaymo, Cristina Aguilera, ya no.